¡Oye! ¡Que comience la pista! ¡Oye! ¡Que comience la pista! ¡Que comience la pista! ¡Oye! ¡Que comience la pista! 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 ¡A veces! ¡A veces! ¡Que comience la pista! ¡A veces! 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 ¡A andiamo! ¡A owners! ¡Azas! ¡Aas! ¡Aa! 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 Sexy Mamá Sexy Mamá Y el gol Chicas, sí, sí Esa es suena, presiona para los temas Chicas, sí, sí, sí Si te quieres ir a la casa Hazayate por ello Te quieres ir a la pie Te quiero la colota ¿Quién te parece? Juan, Juan, Juan El gol, el gol, el gol El gol, el gol, el gol El gol, el gol El gol, 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 el gol, el gol ¿Quién te parece? Juan, Juan, Juan El gol, el gol, el gol El gol, el gol ¡Andale mamacita! El gol, el gol, el gol, el gol, el gol Y sobre un poesito, ya pego por el taco A llegar en comercio, que me pone un alcohol comer ¿Quién te parece? ¿Quién te parece? ¿Quién te parece? ¿Quién te parece? Que camina la de iglesia A buscar una cilindros Que se venga a la playa Con cuatro patitas Camino ligero Con los ojos dorados Que me parece mentir Hay un caminero que camina en arena A vos con las negras, desabaña la playa Con sus cuatro patitas, camina en el hielo Con sus parados, que parece la nena Con sus cuatro patitas, camina en el hielo Con sus cuatro patitas, camina en el hielo Acelero, acelero, acelero Acelero, acelero Acelero, acelero Acelero, acelero Acelero, acelero, acelero Esa muchacha que la vamos a gozar Aceleró a esa muchacha que te rimos ya llegó Aceleró a esa muchacha que la vamos a bailar Aceleró, 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 ay ay Aceleró, 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 ay ay Aceleró Aceleró, loquita Acelera, acelera Claro Corazón Acelero, acelero, acelero Nayar Acelero, 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 acelero Nayar Acelero Acelero a esa motata que te rimo y ayer Acelero a esa motata que la vamos a gozar Acelero a esa motata que te rimo y ayer Acelero a esa motata que la vamos a bailar Acelero, acelero, acelero Nayar Acelero, 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 acelero Nayar Acelero Vamos a ver con los amigos, comunicación señores Vamos a ir complaciendo algo bonito Para que siga sentando en esta noche muy especial Con la ocupación de la música Vamos a ir complaciendo maestro Acelero, 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 acelero Acelero, 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 acelero Para que todo es una goza bailando Acelero, 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 acelero Como la que eres bailar Un día caliente para amanecer Para amanecer Un día caliente para amanecer Para amanecer Un día caliente para amanecer Para amanecer bailando panentón Bumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando desplegado A mí me gusta esa bumbia caliente Porque es alegre este baile sabroso A mí me gusta esa cumbia caliente Porque esa negra y ese baile sabroso Como la quieres bailar 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 Claro Un día caliente para amanecer Para amanecer bailando Un día caliente para amanecer Cumbia caliente para amanecer Cumbia caliente para amanecer